limpia, inocua y sobre todo que no para prevenir también el tema del COVID-19. ¿Habrá un permanente policía municipal? Porque luego, saben ustedes, de vuelta comienzan a utilizar la vía pública. Claro, el tema de las acciones de control va a ser permanente, como se están haciendo en todos los mercados, para que esto permanezca libre, no solamente esté libre ahorita por la presencia de policías municipales, sino que permanezca libre durante el resto del día. Es una incomodidad la que están expresando también los comerciantes, en el sentido que aducen de que ellos se ganan el pan del día a día expendiendo estos productos y reciben constante visita y operación. En este caso, hemos podido observar que se va a clausurar temporalmente. ¿No cree usted que es un conflicto social que se podría armar con este tipo de clausura? A ver, le comento. Nosotros venimos conversando o advirtiéndole al comerciante, no desde hoy. Son trabajos que se vienen haciendo ya desde semanas o meses atrás. Está bien, ellos necesitan ganarse el pan de cada día, pero también porque necesitan ganarse el pan de cada día, nosotros no podemos poner en riesgo la salud de la población. Si usted ve y se enfoca, son productos que se están expendiendo al aire libre. Está también obstaculizando la vía pública, el tránsito de vehículos es correspondiente, de repente el peatón no puede transitar por la vereda, tiene que bajar por la pista y puede suceder algún accidente. Entonces, hay que ser coherentes. Nosotros les estamos viniendo ya, conversando con ellos, pero no hacen caso. O sea, lamentablemente es así. En el tema del expendio, estamos hablando del pecado salado, y el pecado salado durante todo el tiempo se comercializa de esa manera. No necesita vitrinas. El ocupar la vía pública sí tiene que sancionar. Pero en este caso, ¿por qué clausurarlo en parte de los retrocederos? Se está clausurando uno, ¿por qué? Porque no tiene licencia de funcionamiento. ¿Se habla de todos los puestos que se van a clausar? La mayoría sí, porque hay algunos que sí tienen licencia de funcionamiento. Entonces, ¿no crees esto, en vez de encerrar los locales, debería conversarse con ellos? Esta ha sido la entrevista con el señor Marvin, del área sugerente de licencias y comercialización y vigilancia sanitaria de la MPJ. Bien, volveremos.